Gracias compañeros en estudios, oyentes y talentos de Hablecomable Televisión Digital. En este momento nos encontramos en la posta de Pavana, donde se ha decomisado dos cabezales con supuesta droga. Nos encontramos al habla con el subcomisionado Mésa Canubular, más información sobre este allanamiento que han hecho. Muy buenas tardes, informarle al pueblo hondureño que el día de hoy en el marco de la operación La Empira se ha dado una importante detención a dos vehículos. El primero marca Frank Liner, tipo cabezal, con un furgor color blanco, conducido por el señor Franklin Miguel López Barrios, de nacionalidad guatemalteca. Asimismo, el otro cabezal, marca Frank Liner, tipo cabezal, color negro con rojo vino, conducido por el señor David Fernando Valladares. Estos vehículos en el sector de las hormigas, en el municipio del Triunfo, en un operativo especial realizado por las unidades especiales de la Policía Nacional, se detectó a través de los perros la alerta, por lo que se procedió a la inspección y se determinó que viene una fuerte cantidad de droga. En este caso no se tiene la cuantía de cuánta droga viene. Van a ser los equipos de inspecciones oculares los que van a determinar con el Ministerio Público para saber cuál es la cantidad exacta. Asimismo, informarles que en el mismo vehículo ellos venían con dos acompañantes. En el furgón negro venía el señor Manuel Salvador Díaz Fernández, de nacionalidad nicaragüense, y en el color rosa venía el señor José Clemente Álvarez, de 43 años, también de nacionalidad nicaragüense. Será el Ministerio Público, ellos van a ser puestos al Ministerio Público, los que determinarán cuál es el grado de culpabilidad en el caso de que resulte positivo los indicios que se encuentran en la misma. Con este informe retornamos a estudios principales de Hable Como Habla Televisión Digital. También le recordamos que nos puede escuchar a través de HCH Radio, la 102.3 en toda la zona sur del país. Desde el departamento de Choluteca les informó Anderson Ponce. ¡Gracias!